¿Qué onda hijos de esa hermosa madre? En este video veremos 10 diferencias de Genshin Impact entre GeForce Now y PC Aunque también se vería como 10 diferencias de GeForce Now vs PC o algo así Antes de empezar me gustaría aclarar una cosita Y es que me voy a referir a GeForce Now como una plataforma Y a PC como otra Aunque evidentemente los dos están en PC Me refiero, voy a comparar GeForce Now de PC con otra PC Espero me hayan entendido, XD Así que bueno, comencemos Primera diferencia, descargar el juego Si quieres jugar Genshin Impact en GeForce Now Solo te tienes que descargar el GeForce Now Que pesa menos de 200 MB Incluso puedes jugar desde el navegador sin descargar nada Mientras que para poder jugarlo en tu PC Necesitas descargar todo el juego que son casi 40 GB Y sin contar todas las actualizaciones que se vienen En GeForce Now esto se actualiza automáticamente Y nunca tienes que descargar nada aparte Solo esperar a que se actualice solo Segunda diferencia, descargar voces Si quieren jugar Genshin Impact en japonés, en chino, en coreano O en lo que sea, en GeForce Now no tienen que descargar las voces Las voces ya vienen descargadas automáticamente Así que lo pueden jugar en cualquier idioma que quieran sin descargar nada Solo van a ajustes y lo cambian Les dirá algo que tienen que reiniciar el juego para que haga cambio Pero las voces cambian igualmente Sin reiniciar nada a la voz que quieran Mientras que en PC Si quieres jugar Genshin Impact en algún otro idioma que no sea inglés Necesitas descargar todas las voces Que si son algo pesaditas Y si tu internet no es tan bueno Ahí te vas a quedar un largo rato esperando Tercera diferencia Gráficos Bueno, esto más bien es como comparando, ¿no? Comparando GeForce Now con PC En GeForce Now puedes poner absolutamente todos los gráficos en alto Al tope Al máximo Lo máximo que se pueda Y no vas a perder FPS ni el juego te irá trabado ni nada Así estés jugando en una tostadora con un Intel Celeron y 2 GB de RAM Eso no tiene absolutamente nada que ver Y el juego te correrá perfectamente bien con todo al máximo Mientras que en PC Pues bueno, esto ya sí depende muchísimo de tu PC Si tienes una mala PC Pues con suerte y te corre el juego, ¿no? Mientras que si tienes una PC de la NASA Super Mega Master Race Pues el juego te irá muchísimo mejor en tu PC Hasta 8K 60 FPS lo puedes correr si quieres Así que pa' qué GeForce Now, ¿no? Cuarta diferencia Latencia Como ya todos sabemos GeForce Now es un servicio de juegos en la nube Como un streaming en la nube ¿Y qué quiere decir eso? Pues que sí o sí va a haber al menos una pequeña latencia Y aquí depende muchísimo tu internet Donde estás ubicado Y el servidor que elegiste en GeForce Now Para poder disfrutar del juego Y tener la mejor experiencia posible Se recomienda al menos tener unos 50 Mbps Que la conexión sea por Ethernet Y buscar el servidor que mejor ping te dé ¿Que cómo buscamos el servidor? Pues nos vamos a ajustes Y aquí buscan el servidor Y le dan a probar Y ahí van viendo cuál es el que menor ping les da Lo bueno es que Genshin Impact no es un juego competitivo Así que no tienes que preocuparte mucho por el tiempo de respuesta Pero bueno a mí se me ve un poco como borroso ¿no? Bueno eso es porque mi internet no es tan bueno y le cuesta mover GeForce Now Otra cosita Recuerden que el ping que tienen dentro del juego No es el mismo que tienen con GeForce Now Son totalmente diferentes Mientras que en PC Esto casi nunca va a ocurrir Ya que la latencia o tiempo de respuesta es prácticamente nula Bueno al menos que el juego te vaya como a 10 FPS O juegues con un mando o teclado inalámbrico Pero aún así la latencia es mucho menor en PC que en GeForce Now Así que no vas a tener ese tiempo de respuesta un poquito largo o retrasado Quinta diferencia A la hora de jugar A la hora de jugar en GeForce Now La mayoría de veces tendremos que esperar y hacer una cola de espera Valga la redundancia Esta cola de espera puede ser de unas cuantas personas Que puede durar cerca de 10 minutos o menos Como también puede ser que hayan más de 100 personas en espera Llegando hasta más de media hora para poder jugar Y si no quieres hacer esta cola de espera Necesitas comprar la membresía de GeForce Now Que cuesta entre 5 y 10 dólares Y te dan diferentes beneficios Como jugar sin hacer la cola de espera entre otros Y sin mencionar que para poder jugar en GeForce Now En algunos países necesitas sí o sí usar una VPN para que te deje conectar Y que si no pagas la membresía solamente puedes jugar por una hora Otra cosa un poco fastidiosa Es que casi siempre que entres a Genshin Impact con GeForce Now La mayoría de veces te va a pedir que vuelvas a iniciar sesión Que metas tu correo, tu contraseña, verifiques y todo eso Y así cada vez que entres con GeForce Now Ahora vamos con la PC Que ya me extendí bastante con GeForce Now A la hora de jugar con tu PC No tienes que esperar absolutamente nada Solo entras, clic en iniciar y ya Estás adentro Sin esperar nada Sin pagar nada de membresía, sin VPN Nada de eso Así de sencillo Solamente necesitas una PC decente Sexta diferencia Configuración Otra pequeña diferencia es que tu configuración de Genshin Impact No se guardará en GeForce Now ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo cambiaste la tecla de saltar Que es el espacio por Shift O alguna otra tecla Pues cada vez que entres a GeForce Now Tendrás que hacer el mismo cambio Mientras que en PC no Todas las configuraciones que tengas se quedan guardadas Séptima diferencia Consumo de recursos Aquí vemos que GeForce Now Lo puede correr prácticamente cualquier tostadora A cualquier PC Así que GeForce Now No consume tantos recursos A la hora de jugar Bueno, al menos que tengas solo 2 GB de RAM Pero aún así puedes jugar perfectamente Mientras que en PC Genshin Impact Si consume muchos más recursos Y hasta te puede trabar la pobre PC Octava diferencia Jugabilidad Esta sí es exactamente la misma En cualquiera de las dos En las dos Tanto en GeForce Now Como en PC Puedes jugar con un teclado Y mouse Y hasta con mando Aunque en GeForce Now A veces pasa que no detecta los mandos Aunque bueno En PC a veces pasa lo mismo Que Genshin Impact No detecta bien el mando Aquí lo que más pegaría Sería la latencia Del GeForce Now Y tal Pero en sí Es exactamente lo mismo En las dos Novena diferencia Eh... Mods? Bueno de aquí no sabría mucho que decir Ya que nunca he instalado un mod Una modificación al juego Pero lo que sí está claro Es que en GeForce Now Esto es prácticamente imposible No puedes instalar nada de eso Mientras que en PC Puedes quitar la censura esta Que te vuelve los personajes invisibles Cuando miras mucho hacia abajo Puedes instalar texturas De muchísima más calidad Puedes cambiar la vestimenta De casi todos los personajes Y también puedes instalar a CJ Y también está lo de usar Los servidores privados Y tal Pero eso sí No sé mucho Pero bueno Es algo que en PC Si se puede hacer Y definitivamente En GeForce Now no Décima diferencia Grabar GeForce Now tiene una opción De grabar la pantalla De tu juego Cuando tú quieras Todo el tiempo que quieras Sin que se vea comprometido El rendimiento Tú grabas Y todo normal No baja ni un FPS Mientras que en PC Como siempre Pues depende de tu PC Si soporta grabar Mientras tienes el Genshin Impact Abierto Sin que explote Un plus Filtros En GeForce Now Puedes añadir filtros Si quieres que se vea Más claro Más amarillo Más oscuro Más azul O cualquier filtro Que quieras Hay mucha variedad Mientras que en PC Pues no sabría Cómo hacerlo Pero estoy seguro Que se puede Y bueno Con eso finalizamos Ahora cuéntame A ti cuál te parece mejor GeForce Now O PC Así que bueno Ese fue todo Como siempre Espero les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Chau